Muy buenas, estimados seguidores. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muchas gracias por sus nuevos me gusta, por sus nuevas suscripciones. Volvemos con el amigo Emilio Acosta Ramos sobre el tema de los últimos bastiones realistas en América, puesto que es un tema tan complejo, tan extraordinario, que nos dejamos algunas cosillas. Seguramente nos seguiremos dejando algunas cosillas, pero creímos oportuno hacer un segundo vídeo como complemento. Emilio, muy buenas. ¿Qué tal todo? Buenas, Antonio. Encantado una vez más de tu invitación para hablar sobre este tema tan apasionante y con muchos laberintos, porque es que da para mucho hablar. Fueron guerras de independencia que duraron más de 20 años y en muchos territorios, que bueno, es casi inabarcable en una hora o en menos de una hora hablar de todo lo que pasó en el continente hispanoamericano y no solo hispanoamericano. También vemos otras cosas como en Asia, en Filipinas, que es bueno siempre recordarlo y tenerlo presente. Así como en la España europea, al fin y al cabo lo que pasaba en la América hispana pues es un reflejo de lo que pasaba en la península y en las islas adyacentes, que también vivieron su época de guerras civiles, de rupturas, de influencia de lo que pasaba en Europa, etcétera, etcétera. Tú sabes que muchas veces, Emilio, estas guerras de independencia, digamos que entre comillas, se ha acusado a los criollos de promoverla. Sin embargo, ya el otro día adelantamos que entre los criollos el papel no fue de unánime. Sin ir más lejos, María Antonia Bolívar, conocida como la criolla principal y también conocida por su carácter violento, que tenía en común con su hermano Simón Bolívar, se exilió en Cuba e incluso recibió una pensión de la corona por su infidelidad, la causa realista. En Nueva Granada, en la actual Colombia, tenemos el caso de Nariño, que fue un prócero independentista, cuyos hijos, sin embargo, eran adictos a la causa realista. Muchísimas familias hispanoamericanas hubo mucha división. Y fíjate que Rocio, el destacado Rocio, ¿no?, en Venezuela, le dice al mismo Bolívar La España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo, con provisiones criollas, con caballos criollos, con frailes y clérigos criollos y con casi todo criollo. Y mientras pueda continuarla del mismo modo y a nuestra costa, no hay que esperar de ella paz con reconocimiento de nuestra independencia. O sea, lo que está queriendo decir Rocio en esa famosa carta, que es una especie de desahogo que él le hace a Bolívar, es que hay muchos habitantes de la América hispana que son los que sostienen esta guerra, mientras que de la península prácticamente no llegan a Yuga, perdón, porque no podían. Entonces, muchas veces hay que revisar un poco también el papel de los criollos, porque hemos hablado de María Antonia Bolívar, de los hijos de Nariño, de los Goyeneche, de Arequipa, que algunos se exilian en la misma península ibérica porque no reconocen la independencia, como fue el caso de Leandro Castillo, hermano del que fuera presidente de la República Peruana, quien llegó a combatir incluso en el ejército carlista bastantes años después. Entonces, este papel de los criollos también hay que revisarlo un poco. Claro, hay que revisarlo siempre profundo, porque es que las familias, como sucede en todas guerras, pues se dividen y hay gente con un tipo de ideología o pensamiento diferente en las mismas familias. Y el caso de María Antonia Bolívar, pues es muy particular, puesto que era la hermana mayor de Bolívar, y a pesar de tener diferencias ideológicas, ella seguía queriendo a su hermano. Se intercambiaba mucha correspondencia con él, pero no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. De hecho, muchas veces en cartas a su hermano le dijo que se ha ganado con esta falsa libertad, que no es más que algo fantasioso, porque de libertad nada, más bien ha empeorado las cosas. La libertadura, como lo llamaban en Colombia. La libertadura, sí. Más que todo, ella dice en sus cartas, en sus escritos, que una provincia tan rica y tan próspera como lo era Venezuela, pues prácticamente llegó a la nada, totalmente destrozada durante la guerra y después de la guerra. Hasta casi 100 años después, la economía venezolana no flota, ¿no? Inclusive hasta casi el siglo XX, que con el descubrimiento del petróleo, es que cuando empieza a levantar cabezas, digamos. Y fíjate que a día de hoy, curiosamente, por un régimen que tiene a Bolívar como un dios, porque a Bolívar se le rinde una idolatría absolutamente irracional, pues Venezuela ha vuelto a las mismas que empezó con Bolívar. No deja de ser un símbolo, ¿no? No, y haciendo las mismas cosas, porque Bolívar era el rey de la expropiación. Expropiese. Expropiese. Y es que me imagino a Bolívar diciendo lo mismo. Fíjate, Emilio, también, con todo esto que estamos hablando de cómo los hispanohamericanos fueron los grandes protagonistas de la causa realista, que Joaquín Posada Gutiérrez, que fue general del ejército de Bolívar, él deja dicho lo siguiente. Dice, es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes, que los ejércitos españoles se componían en cuatro quintas partes de los hijos del país, que los indios, en general, fueron tenaces defensores del gobierno del rey, como que presentían que tributarios eran más felices de lo que serían como ciudadanos de la república. Estas cosas muchas veces no se han entendido, porque, claro, muchas veces desde una historiografía, por así decirlo, marxista, lo que se pretende marxista, pues se achaca que, claro, que eso era lumpen, que no tenía conciencia de clase, porque al final tienen que reconocer las evidencias. Luis Corcio Talora, el historiador colombiano, siempre nos decía en la actual Colombia el papel que tuvieron los negros defendiendo la bandera realista, entre otras cosas, porque Bolívar los llevaba al combate encadenados, amenazándolos con que su familia sería sierva si ellos no participaban en la causa independentista. Miranda los intentó sublevar y muchos negros los hicieron porque se hicieron porque se fueron por pobres, porque no se espiaban de ellos, de los malos tratos que estaban ya hartos, entre otras cosas, por estas familias oligárquicas, ¿no es cierto? Y, bueno, ellos mismos lo reconocen, lo reconoce Joaquín Posada y Gutiérrez, pero es que el mismo Bolívar dice que se destruyeron tres siglos de industria y cultura, eso lo dice Simón Bolívar, eso antes de querer entregar Panamá y Nicaragua al Imperio Británico, ¿no? En la famosa Carta de Jamaica que él propone, es que confesión de parte relevo de pruebas, ¿no? Es que ellos estaban enfermos por el poder, no les importó destrozar los mismos 300 años de industria y de economía que, sobre todo en Venezuela, los últimos años del siglo XVIII, y los primeros del siglo XIX, pues fueron muy fructíferos, Venezuela triplicó las exportaciones, o sea, unas cifras récord, por el capitán general Vicente Paran, y Caracas estaba siendo una de las ciudades más prósperas del continente, y justamente ocurre esta sangrienta revolución comandada por, bueno, la Primera República por Miranda y también por Bolívar, obviamente, era parte de ese conjunto de revolucionarios. Y hay otro caso importante que nombra de familias que se dividen, ¿no? Es Joaquín Mosquera. Joaquín Mosquera dentro de su familia tenía hermanos que apoyaron la causa independentista. Joaquín Mosquera, así que ahora recordamos que fue agente legal del rey Fernando VII que firmaba en nombre del rey, puesto que era agente legal. Un ejemplo más de la discriminación de los criollos que no podían acceder al pueblo. Sí, que era prácticamente el rey de España. Fue presidente también de las Cortes de Cádiz en 1812. Esa era la discriminación. Sí. Y es más, esa corte, los diputados que fueron de América eran mayoritariamente en la composición de las Cortes. Los peninsulares eran minorías. Y a Mosquera Figueroa le pasa como a Nariño entonces, ¿no? Que tenía su familia dividida. Es que es así, es que eso es muy común dentro de las familias de la época. Los mismos líderes de las revoluciones, pues en su familia tuvieron mucha gente que no apoyaron su causa, inclusive gente que luchó en un bando y en otro, que se enfrentaron en combate. Y bueno, también hay casos de ahora que acabo de nombrar al capitán general Vicente en Paran, que fue gran leal a la causa realista en América y en Europa también con la invasión de Napoleón. Su hijo luchó en el bando patriota, independentista, insurgente, apoyando a Bolívar. El mismo hijo del capitán general, al cual traicionaron el 19 de abril los mantuanos y le hicieron renunciar y él regresó a España. Pero su hijo quedó en Venezuela y apoyaron a los insurgentes. O sea, así vemos de dividida la sociedad del siglo XIX. Hay una cosa que es tragicómica. En Venezuela llegó a haber, bueno, en Venezuela y en Quito, llegó a haber hasta miembros de la nobleza que apoyaron la independencia. O sea, es una cosa un poco surrealista, ¿no? De nuestro realismo mágico. Sí, para que después venga Bolívar y anule todos los títulos nobiliarios y ellos se queden prácticamente sin nada, ¿no? Es una cosa surrealista. Pero bueno, Sarna con gusto no pica, finalmente. Bueno, eso es como hoy en día los empresarios que apoyan a los gobiernos de extrema izquierda, ¿no? Que después cuando toman el poder y les quitan sus empresas, bueno, se ponen a llorar. Así es, así es. Bueno, le volvemos a decir que Sarna con gusto no pica. Fíjate que hablamos del caso de Colombia a través de dos historiadores como son Luis Corcio Palora, que el paz descanse y Pablo Victoria, al cual le deseamos muchos años más de vida. Y yo creo que tenemos que hablar de otro, del amigo John Ricaurte, el gran escritor concretamente de Antioquia, que está escribiendo mucho sobre la dimensión internacional de cómo se vive la guerra de independencia en el actual territorio colombiano. Asimismo, John Ricaurte investiga mucho acerca del papel de los indios, de cómo los indios fueron lo que decía Joaquín Posado Gutiérrez, tenaces defensores del rey, y concretamente en Colombia los indios guajiros, que fueron uno de los peores enemigos con los que se encontró la legión britálica. Que yo sé que hay algunos, desde su perspectiva nacionalista, que dicen que no, que Inglaterra no tuvo nada que ver con la independencia hispano-americana. Yéndonos a nuestro tema, algo sí que tuvo que ver, como bien sabemos, y precisamente uno de los enemigos más feroces que se encuentran son los indios guajiros en el actual Colombia, ¿no? Así es, correcto. De hecho, yo a John Ricaurte, ahora que lo menciono, lo he entrevistado dos veces, y él en las entrevistas me dice, ¿sabes qué? Es muy común entre los hispanistas decir que las guerras de independencia fueron guerras civiles, ¿no? Pero él dice que no, que no fueron guerras civiles, puesto que la mayoría de la población no apoyó el bandido insurgente, y que más bien fue, como bien dice su libro, una guerra de dimensión internacional, conflicto internacional, en el cual los países aliados de los insurgentes, como Inglaterra, Estados Unidos, son un papel importante, y si te pones a analizarlo, tiene mucha razón, ¿no? Porque si no es por el apoyo de Inglaterra, la Legión Británica y estas tropas, pues prácticamente no hubiera podido haber guerra. Claro, no, y hasta el año 1820, antes de la traición de Riego, porque lo que hace de Riego en la península fue una previsión, se mire cómo se mire objetivamente, incluso la guerra la tenían perdida, aun cuando la península no estaba mandando ayuda. Y finalmente es lo que dice Francisco Núñez del Arco, esto no es como Francia en Argelia, o sea, eran familias, eran familias, no estamos hablando de que el francés es un cristiano europeo, el francés o los europeos que fueron allá contra el argelino, que es árabe y musulmán, o sea, aquí no estamos hablando de ese caso. Es muy interesante esa perspectiva de John Ricaute, porque de hecho eso explica, por ejemplo, la famosa resistencia de Pasto, con Agustín Agualongo, que fue reconocido como brigadier de los ejércitos, otro caso de discriminación, ¿no? Y Agustín Agualongo finalmente, pues él está aliado de mestizos y de indígenas, también curiosamente de Benito Gómez, el sobrino de Gómez, que anduvo con él, muchas aventuras. Luego hubo también por ahí, por Nueva Granada, Basilio García, un oficial que luego fue realista en España. O sea, la Nueva Granada fue, la actual Colombia fue otro poco realista, incluso yo diría, además, que es crítico con el proceso secesionista desde primera hora. La idolatría bolivariana que ha habido en Venezuela no es equiparable a Colombia, donde siempre ha habido, digamos, un proceso crítico que ha desembocado historiadores como los que estamos hablando, como Jorsi, como Victoria, como Ricaute, y eso se debe a su propia historia. O sea, Pasto fue salvajemente quemado en la famosa Navidad Negra, con abusos y tropelías de todo tipo, por las tropas separatistas. Hay gente que siempre dice que intenta omitir el papel de Sucre en esa Navidad Negra de Pasto, ¿no? Pero Sucre sí que tuvo un papel preponderante en dejar que aquello pasara, ¿no? ¿Cómo estuvo ese caso? En ello concreto. Por supuesto, era el que comandaba las tropas y él cumplió las órdenes directamente de Bolívar, que dijo que arrasara Pasto, que Pasto no debería de existir más, porque hay que decir que los pastusos le propinaron varias derrotas al ejército insurgente en lo que fue el sur de Colombia. Y Bolívar, ostinado, manda a cometer todas estas clases de tropelías, manda a asesinar a todos los hombres, a las mujeres, las manda a violar. Inclusive, las mujeres a sus hijas preferían escoger los violadores y que no le tocara un negro. Mentalidad de la época, ¿no? Que preferían que a sus hijas no las violaran un negro y entonces buscaban un blanco que las violara, ¿no? Así de triste fue esta historia. Y cerca de Pasto hay una zona barrancosa donde hay un río y mucha gente se suicidaron antes de ser violados o caer asesinados por estas hordas de insurgentes. Y Sucre, pues, él estaba enterado de todo lo que hizo y dio las órdenes de cometer esas tropelías. Y es muy curioso el caso de Sucre, con Pasto, porque años después es asesinado en la selva de Berruecos, que está a pocos kilómetros de Pasto. Y él, al salir de Bogotá, iba camino a Quito, a Ecuador. Y Pasto está en el camino entre las dos ciudades. Y mucha gente le dijo y le recomendó que no pasara por esa zona, por todos los actos de sangre que había cometido ahí. Él no hizo caso, pasó por ahí. Y, bueno, muchos dicen, hay varias teorías, ¿no? Muchos dicen que fueron en el mismo Flores de Ecuador, que no quería que llegara y entrara a Ecuador y lo mandó a asesinar. Pero es posible que haya sido una mezcla de teorías. Puede ser la teoría de que lo mandaron a asesinar por ser un peligro para la gobernanza de Ecuador y una mezcolanza con lo que fue la sangre derramada en Pasto, ¿no? Porque había guerrillas en Pasto, guerrillas indígenas. Y estoy seguro de que esas guerrillas fueron avisadas de que iba a pasar el mariscal Sucre. Y seguro tuvieron algo que ver en el asesinato de Sucre. Y fue justamente por cosas de la vida muerto en el sitio donde más sangre derramó. Bueno, quien a hierro mata, a hierro muere. Y de eso que tú dices, de ahí nace la hipótesis de que Benito Bóvez, el sobrino de José Tomás Bóvez, que había estado con Agualongo y que hizo una aventura buscando también apoyo hasta por Brasil, porque recorrió toda la Amazonas huyendo de los insurgentes. Pues de ahí nace la hipótesis de que Benito Bóvez estaba entre esos guerrilleros como había estado entre Agualongo. Y esto es importante recalcarlo porque, como decíamos en el vídeo que hicimos sobre el Taita Bóvez, hay, sobre todo, quienes de una postura, llamémosle marxista, intentan descartar que Bóvez fuera un auténtico realista, porque claro, no puede ser. Esto tiene que tener, no nos encaja en nuestros esquemas mentales cerrados. Entonces, no solo es que Bóvez fuera realista, es que su familia, un familiar visto suyo, continuó además con Agualongo, que a día de hoy en Pasto, a día de hoy, a pesar de 200 años de, ¿qué te digo yo?, de idolatría bolivariana, sin embargo, Agualongo es recordado en Pasto como un héroe. En Pasto no se ha podido hacer esa liturgia paralela que se han hecho otras partes de América, porque, claro, realmente porque la masacre de allí fue, además que ellos nunca lo ocultaron, es decir, Bolivar siempre, incluso no solo el exterminio, sino que había que recretar la mala fama para los habitantes de Pasto como si los pasturos fueran asustantes, gente mala y demás lindezas, ¿no? Sí, o gente ignorante, por decirlo de alguna manera. Y es cierto lo que dices de Pasto, esta semana pasada hay una estatua de Sucre en Pasto, imagínate, lo enfermo y sádico que es tener una estatua de Sucre en Pasto, que hubieron problemas eléctricos en la ciudad y derribaron la estatua de Sucre, bueno, no la derribaron, la vandalizaron. Y siempre aparecen grafitis de Simón Bolívar asesino y cosas de ese estilo en la ciudad, ¿no? Y es normal, pues, ellos vivieron, su familia, sus antepasados, vivieron en carne propia todo el dolor y la masacre que condujo estas guerras. Y no solo en Pasto, hay que también decir y hablar de los indios guajiros al norte de Colombia, norte de Colombia y también territorio venezolano, del estado Zulia, ¿no? Es una sola fronteriza entre los dos países. Y esos indios fueron sumamente leales y fieles, la mayoría de ellos, a la causa realista. Y quien se ocupó de tomar ese territorio para la causa insurgente fue la Legión Británica y entre sus comandantes estaba un comandante irlandés que se llama Francis O'Connor. Y él, en sus memorias, él escribe como lo sangrienta que fue esta guerra que hasta a uno de sus capitanes lo decapitaron estos indios en plena batalla en la selva, ¿no? Y consiguieron su cuerpo sin cabeza y que, bueno, que fue una guerra de casa en casa, prácticamente asesinando a los civiles indígenas de la Guajira y que resistieron fuertemente y que fueron derrotados. La Guajira no fue conquistada tan fácilmente por los insurgentes en el siglo XIX. ¿Sabes qué? Eso es una de las cosas que a mí me parece más extrañas y más trágicas, te diría yo. El papel de los irlandeses es la Legión Británica, puesto que tenemos irlandeses en el ejército de la moralidad hispánica desde 1580 hasta principios del XIX. Los irlandeses, huyendo de la persecución religiosa de los ingleses, encontraron en España un hogar. Siempre se les trató como uno más. En la época del último austrio de Carlos II, ya en España eran muy destacados, además de los veces puestos relevantes del ejército y la política, fue, a día de hoy diríamos que fue una comunidad inmigrante con los griegos, probablemente poco valorada, pero muy significativa, y que sin embargo a principios del siglo XIX empiezan a enrolarse como mercenarios de los peores enemigos de España que había sido probablemente su gran hogar en el continente europeo y en el continente americano, porque el paso de muchos descendientes de irlandeses a los virreinatos fue notable. Entonces, eso es una de las cosas que yo, la verdad, a mí me llega hasta provocar dolor, ¿no? Porque, no sé por qué, muy bien por qué pasa eso, pero parece que... Yo sí tengo idea de por qué pasa. Acuérdate que Irlanda fue conquistada prácticamente por Inglaterra y siempre se les aisló a los irlandeses por su cultura católica y por ser algo rebelde. Y en Irlanda había hambruna, hubo muchas hambrunas. Y acuérdate que en aquella época los países hispanoamericanos, o mejor dicho, los territorios hispanoamericanos, pues eran muy ricos y se les pagaba lo que solía ganar un soldado normalmente en Irlanda o en Alemania, se le pagaba como mercenarios en Hispanoamérica cinco veces su sueldo. Claro, generalmente eran esos, mercenarios. Mercenarios, claro. Entonces todos, con la hambruna y las necesidades que estaban pasando los irlandeses, que fueron miles y miles y miles, por eso tanta inmigración irlandesa a Norteamérica también en el siglo XIX. Y muchos que los irlandeses le pagaban en Irlanda. Esa es la esclavitud silenciada, la esclavitud de los británicos contra los irlandeses. Irish life matters, podríamos decir también. Exactamente. Y es que el siglo XIX para Irlanda fue un siglo nefasto, lleno de hambrunas y de pobreza, que más de la mitad de la población de Irlanda tuvo que emigrar a Norteamérica e inclusive a Hispanoamérica. Sí, sí, es verdad. ¿Sabes qué pasa también, Emilio? Cuando tratamos estos temas, porque yo me he metido muchas veces en estos debates, siempre se acusa, sobre todo de determinadas posiciones, de que podemos estar inyectando una suerte de leyenda rosa española. Yo siempre digo que esa supuesta leyenda rosa, finalmente la causa realista es una causa hispanoamericana. O sea, la España peninsular tuvo muy poco que ver, y aparte de eso, finalmente que esa supuesta leyenda rosa española ha tenido muy poco peso realmente. El mayor peso es, primero, la leyenda negra sobre la conquista, y segundo, la leyenda rosa sobre los llamados libertadores. Entonces, yo quiero aclarar esto. Nosotros tratamos en los bastiones realistas de América como algo que nos atañe todos por igual, con una historia compartida, ¿no? Porque tú y yo, por tener nacionalidad española, vengamos aquí a tener que, ¿no? Como imponer nuestro criterio nacionalista español, porque no es así. Eso nunca se sabe más aclarar. Tenemos, la mitad del vídeo, tenemos hablando de los indígenas que apoyaron a los realistas. O sea, yo creo que poco hemos hablado de los españoles, de los peninsulares o los isleños. Sí, así es. Fíjate, Emilio, que yo, el otro día te decía que yo no quería ser conspiranoico, pero, por ejemplo, la famosa batalla de Ayacucho, que aquello era algo ya perdido antemano, y además que ya habían pactado, incluso con el virrey la Cerna, ¿no? Yo veo similitudes, a veces, no quiero ser muy conspiranoico, pero veo similitudes entre lo que pasa en Ayacucho con lo que luego pasa en México en la guerra con los Estados Unidos, que Estados Unidos le quita a México más de la mitad de su territorio, dos millones de kilómetros cuadrados. El Estado mexicano, entonces, manda a morir a muchos soldados cuando ya habían pactado la entrega de los territorios. Incluso mandan fusilar a algunos voluntarios españoles en los piquetes de Tlapa, porque se resisten a reconocer eso, como el mercado celebonio Jarauta, que había sido también cambista y se había exiliado en México. O incluso lo que pasa en Cuba, que ya políticos españoles habían pactado, sin embargo, mandan soldados a morir a Cuba. Al almirante Cervera le encargan órdenes que él nunca entendió, que hasta el mismo Fidel Castro siempre reconoce eso, el almirante Cervera como el mismo almirante. Y fíjate tú a dónde hemos llegado, el almirante Cervera que murió antes de la marcha sobre Roma de Mussolini, sin embargo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ferviente chavista y por tanto ferviente bolivariana, pues lo calificó de facha, que bueno, que es equivalente a facho en Hispanoamérica, un hombre que murió antes de la marcha sobre Roma de Mussolini. Tenía una caña en Barcelona, se la cambiaron y le dijeron eso. En fin, estas cosas de nuestro realismo mágico del pueblo de San Paulo. Y yo veo similitudes muchas veces porque digo, los británicos trazan en el siglo XVIII su plan para humillar a España. Lo intentan por la conquista militar, fracasan. La cazan estrepitosamente en Cartagena de Indias. Luego Bernardo de Galvez les da un baño, en fin, estruendoso en toda la América del Norte. La idea de Galvez era echarlo definitivamente del Golfo de México. Lo que pasa es que Galvez muere relativamente joven y en condiciones poco claras, que eso sería tratarlo otra vez. Entonces, al final te das cuenta de lo que no consiguieron por la vía militar, lo consiguen por las intrigas, por las presiones. Lo que pasa es que, claro, estamos en una línea muy delgada con la cocina. Oye, algo de eso no hay, ¿no? Temas de intrigas, temas... El apoyo, como hemos hablado en estos dos vídeos que hemos grabado, que estamos hechos, de Inglaterra, es totalmente visible. Por los pertrechos y las comunicaciones de cartas escritas entre personajes como Bolívar, San Martín, con comerciantes e inclusive con altos mandos del ejército británico, pues es demasiado obvio. O sea, negarlo sería cegarnos, simplemente eso. Y es bueno que nombran lo de Cuba, ¿no? Porque lo de Cuba también es otra prueba, ¿no? De cómo se han aprovechado después con los años estos países de los territorios hispanos, ¿no? De cómo hicieron el plan de hundir al Maine, que hay muchísimas pruebas de que el mismo ejército estadounidense se hundieron el barco del Maine para poder declarar la guerra a España y así por fin ocupar Cuba, porque tenían muchísimos años ofreciéndole a España comprar el territorio. Y España siempre se negó, porque para España Cuba fue prácticamente su perla, su joya de la corona, y un territorio que siempre fue orgullo para España, Cuba. Y de hecho, territorio donde se exiliaron muchas familias realistas del continente americano a principios del siglo XIX. Territorio que ganó constantemente población, tanto por el exilio realista como por la emigración peninsular isleña. Correcto. Es que Cuba, durante todo el siglo XIX, inclusive después de la guerra hispano-estadounidense, también siguió recibiendo ingentes cantidades de peninsulares isleños. Y Cuba fue de verdad que un sitio muy apreciado por España, y lo sigue siendo hoy en día. Cada vez que tú le preguntas a un español por la isla de Cuba, pues siempre le sale una sonrisa, y siempre es una opinión positiva sobre esta isla. Sí, no, aparte por la influencia de Cuba en la música también, como hablamos otras veces, ¿no? Yo ya te digo, yo veo similitudes, veo lo que pasa que, claro, es un tema difícil de investigar, porque el tema de las intrigas, los secretos, ahí además muchas veces cabe todo, se le ponen las cosas. Bueno, ¿sabes qué no hemos hablado, Antonio? Hablando ahora de Cuba, ¿no? Y de los últimos, y como este video es de los últimos bastiones realistas, hay que decir que en esa guerra hubieron muchísimos ejemplos de últimos bastiones, como lo que pasó en Filipinas, en la iglesia del pueblo de Valer. Sí, claro, es una historia que te gusta mucho, la historia de Filipinas. Sí, a mí me encanta la historia de Filipinas, porque es un territorio que muchas veces se nos olvida, que fue también parte de la monarquía hispánica. Y bueno, este fue, en verdad, el último bastión del Imperio Español en toda su historia, este asedio de Valer, por medio de las tropas independentistas filipinas. Y resistieron hasta lo último, murieron muchos de escorbuto, porque tenían un bloqueo en el cual prácticamente tenían que escapar para buscar alimentos de noche, y era muy peligroso, puesto que estaban los rebeldes acechando la iglesia de Valer. Y bueno, hay que decir que España ya se había rendido, y ellos siguieron luchando por defender a su país, a España, y ellos le pasaban los periódicos y no creían en la noticia de rendición de España, e inclusive mandaron oficiales españoles, y tampoco creían que eran oficiales, pensaban que eran un tipo de actores que se estaban pasando. Y esta gente siguió resistiendo, resistiendo. Pasando hambre, sin provisiones, sin nada, hasta que el último día mandan un periódico español, y el comandante de las fuerzas lee en el periódico que un amigo suyo, que estaba sirviendo en Filipinas con él, dijo que después de la guerra se iba a ir para Galicia a vivir la vida en el campo, y lee que su amigo, justamente después de terminar la guerra, va para Galicia. Y justamente por esa conversación que tiene, es que cree la información del periódico, y es cuando se rinde. Y bueno, una vez al rendirse, pues, los rebeldes filipinos, pues, le hacen un pasillo de honor a estos soldados españoles, y abandonan la iglesia, y parten para la madre patria, pues, con todo este orgullo de haber defendido hasta lo último, este último bastión del imperio español, no solo en Asia, en todo el planeta. Fíjate que eso a mí me evoca un par de cosas, el famoso sitio de Valet, la defensa de Martín Cerezo. Primero, que el Estado filipino hace poco los homenajeó, mientras que en España se hizo una película para denigrarlos, con el título de los últimos de Filipinas. O incluso en un pueblo de Extremadura se le escritó el nombre de una calle que era Travesía, de los últimos de Filipinas, porque pensaban que era algo caliente. Y eso es la misma España, mientras que en Filipinas se lo sigue homenajeando. Y esto por un lado, o sea, la cuestión filipina y segundo, como uno de los próceres filipinos, el famoso Aguinaldo, muere totalmente arrepentido, pero ojo, al igual que murió arrepentido Bolívar. Bolívar en su carta al general Flores le dice de América lo único que se puede hacer es emigrar. En Miranda muere arrepentido, el famoso prócer Miranda en la carraca muere arrepentido queriendo, diciendo, él quería pedir ayuda para reunir a Venezuela con su madre patria. Es decir, desde América Filipina vemos que los grandes próceres mueren arrepentidos, porque además Filipinas tiene su despueblo que le toca. Se le toca un genocidio terrible por parte de las tropas norteamericanas que entraron allí a saco y... Y primero las japonesas también. Y luego yo muchas veces pienso, digo, bueno, al cabo de dos siglos, bueno, Filipina es un siglo, América dos siglos, no sería cuestión de revalorar la historia, reconocer los fallos que todas partes tuvieron, pero asimismo reconocer nuestras virtudes que sí poder marchar hacia adelante porque mientras tengamos estas idolatrías irracionales, bueno, idolatría irracional valga los símbolos, ¿no? Se valga, perdón, la redundancia, no los símbolos, la redundancia. No vamos a poder, estamos en un momento de crisis, pero que también pues un momento de oportunidad para replantearnos las cosas que tenemos en común y que perdimos hace dos siglos por un lado y por otro. Digo yo, no sé. Sería lo idóneo, ¿no? Aunque hay que decir que últimamente ha habido entre el público un crecimiento revisionista de la historia, todavía es minoría la gente que ha visto que la historia que se enseña en los programas oficiales pues no suele ser lo que en verdad pasó durante estas guerras, fraticidas, porque fue entre hermanos y yo creo que, bueno, poco a poco va aumentando la gente que va abriendo los ojos, es una lucha contra la marea porque la mayoría de los medios pues lo tienen los gobiernos hegemónicos y culturalmente es así, ¿no? Y es difícil de deshacerse de esa hegemonía comunicacional que tienen los gobiernos, sobre todo los gobiernos que tienden a ser un poco de izquierda, ¿no? La mayoría de nuestros países es hispanoamericanos. Sí, pero ten en cuenta que también la derecha se dedica a conservar lo que hace la izquierda, entonces al final volvemos a lo mismo. Sí, caemos en lo mismo al final, ¿no? Porque la derecha no ha querido tomar la cultura y la historia y se lo ha dejado siempre a la izquierda y la izquierda la ha interpretado a su manera, ¿no? Pero bueno, esto también como... ¿También ha pasado tú, Emilio? En el sentido de que algo está cambiando porque mira, yo viví en Perú seis años y en Perú sobre todo por la gente más joven y por determinados historiadores, porque yo citaba a Pancoro pero también podemos citar al historiador peruano que era Clio Bonilla quien siempre dice que la independencia fue un duelo para los indígenas. Eso lo hizo un historiador peruano. Fíjense que aquí solo nombramos a los historiadores hispanoamericanos prácticamente. En Perú hace 10, 15 años... Los historiadores españoles en verdad no se han puesto a escribir mucho sobre las guerras de independencia hispanoamericana. En Perú es que es así, además en Perú hace 10, 15 años era impensable que alguien osara criticar a San Martín. Tú te ves cada vez más gente y sobre todo cada vez más gente joven planteándose qué tan bueno fue San Martín para el Perú como supuesto protector del Perú. Y en Venezuela ni se diga criticar a Bolívar. Claro, pero en Perú ya por ejemplo sí se ha empezado. Bueno, en Venezuela y en Argentina tampoco son más. Pero sin embargo en Colombia y en Perú sí se da este caso de que cada vez hay más gente con ansia de revisar, de criticar y de hacer una crítica y vuelvo a repetir conjunta porque nosotros no estamos hablando de esto para defender a Fernando que no es eso. Como decía Ortega hace con la Segunda República no es eso, valga la aclaración. Nuestra idea es contar las cosas como pasaron. Inclusive en este vídeo dije como los indios guajiros fueron sangrientos también. No decapitaron a alguien de la legión británica. Es que lo que tú dices siempre aquí no estamos ocultando las cosas que suceden. Pero que es lo que tú dices siempre cuando por ejemplo se dice no, que Bob es un sanguinario y si uno le dice oye, pero es que Bolívar fue peor. Ah, claro, pero es que era una guerra. Sí, esa es la excusa de todo, ¿no? Era una guerra y no se iba a ganar con flores. Pero, ah, pero cómo les encanta decir los desmanes del otro bando. Claro. Entonces, ok, ya los desmanes de Bob son muy famosos que muchos como dijimos en el podcast que hicimos de Bob muchos no están documentalmente confirmados pero bueno se asume, ¿no? Y de que Bob fue sanguinario nadie está diciendo lo contrario pero asumamos también que en el otro bando fueron sanguinarios y muchas veces sin cumplir las leyes las leyes no se cumplieron y contra sus propios paisanos dicho sea de paso por supuesto porque, ok la guerra muerta es muy famosa ¿no? de Moreirei de los peninsulares y los canarios pero es que dentro de los asesinatos hubieron criollos y mestizos e indígenas realistas que fueron oscuralmente asesinados también en fin sin duda un tema apasionante seguro que se nos quedará con el tintero pero creo que en estos dos vídeos pues nos hemos explayado aquí con nuestro pana Emilio Acosta de Venezuela colonial no se olviden de visitar su canal como les decíamos en el otro vídeo tenemos otros temas pendientes vamos preparándonos por ahí sobre los territorios itálicos de la monarquía hispánica de la corona de Aragón completamente también queremos hacer un papel un vídeo sobre el papel de Galvez en Norteamérica y en fin muchos muchos temas que saldrán sobre esta historia común que tenemos a ambos lados del océano y bueno nos quedamos aquí con este tema no es de extrañar que pasado el tiempo salga otra vez porque es un tema que Emilio a mí nos apasiona así las cosas Emilio pues muchísimas gracias un lujo tenerte aquí en el canal y pronto nos vemos ¿no? por supuesto esperamos pronto volver con estos temas que acabas de decir que son bien interesantes y yo siempre encantado de poder charlar estos temas que nos apasionan tanto a ti como a mí y que cada vez que eres más el público como bien digo impresiona el caso de Venezuela porque Venezuela yo creo que es el país donde más se idolatran a los próceres casi como una religión civil y me ha impresionado el apoyo que ha tenido la página inclusive han salido páginas copiando ¿no? algo increíble pero bueno yo a mí me alegra bastante que nos copien porque eso significa que nos estamos multiplicando y que los granos de arena están funcionando poco a poco Sí señora es que date cuenta que en estos dos vídeos hemos hablado del caso de México hemos hablado de la resistencia de Chinoé hemos hablado de Pasto hemos hablado del caso del Virrey Linier en el Día de la Plata hemos hablado del caso de Huachaca en el Perú lo hemos dado todo yo creo todo lo que hemos podido Puerto Rico Cuba Filipinas yo creo que nos faltó viene Ecuadorial y el Sáhara Sí, sí pero claro son casos más modernos Sí, son más modernos pero nos faltó eso Yo creo que estos dos vídeos hubieran dado para una botella de ron un areuca ¿no? Canario Hubiera sido bueno pero bueno después los venezolanos me dicen que no olvide el cacique o el pampero Bueno, no nosotros no excluimos no excluimos No, no, no o un ron dominicano o cubano también es bueno Así que es verdad Pues nada Emilio nos vemos próximamente querido Palita a nuestro público muchas gracias si quieren y pueden darle me gusta tanto al canal de Antonio Moreno Ruiz como a nuestros amigos de Venezuela Así que hasta la próxima Chao, chao Adiós Gracias por ver el video